Ahora yo soy el culpable Llevó dentro de mí la tristeza Al ver como por nuestra torpeza Todo terminó No basta con buscar un culpable Ya ves que todo fue inevitable Somos culpables los dos Somos culpables los dos Tú porque nunca valoraste lo que soy Yo por haberte sido infiel con otro amor Aunque moría por quemarme en tu calor Somos culpables los dos Tú te arrepientes, también me arrepiento yo Pero el orgullo no te deja proceder Y la paciencia contigo se me agotó Culpables, culpables, culpables los dos Culpables, culpables, culpables los dos Yo por haberte sido infiel con otros Más miradas ¡Ay! ¡El mazo del poche! ¡Cabe ya! Somos culpables los dos Tú porque nunca valoraste lo que soy Yo por haberte sido infiel con otro amor Aunque moría por quemarme en tu calor Somos culpables los dos Tú que arrepientes también me arrepiento yo Pero el orgullo no te deja proceder Y la paciencia contigo se me agotó Culpables, culpables, culpables los dos Culpables, culpables, culpables los dos ¡Oh! 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 ¡Cabe ya! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!